...de Economía Social. Después pasaremos al ámbito regional con Almudena Moreno y, por último, Álvaro Corro desde el ámbito municipal, desde el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, os voy a presentar muy brevemente a los tres, un poco para que la gente sepa quiénes sois y cuál es vuestro lugar de trabajo y, por lo tanto, el lugar desde el que habláis y arrancamos. La idea sería que hagáis las tres intervenciones y que, al finalizar las tres intervenciones, dejemos un ratito para que podamos haceros preguntas y poder compartir alguna reflexión. Entonces, comienzo presentando a Juan Manuel Sánchez Terán Lledó, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Y su vida profesional siempre ha estado vinculada al Ministerio de Trabajo y Economía Social en este momento, desde que comenzó en 1998, donde ha desempeñado distintos puestos en iniciativas comunitarias vinculadas al empleo y a la juventud, la iniciativa EQUAL o Consejero Técnico de Fondos Comunitarios. Y especialmente en lo que se refiere a Economía Social, es miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea en Economía Social y Emprendimiento Social y ha participado en la Red Europea de Empresas de Inserción. Y actualmente forma parte del subdirector general de la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas. Almudena Moreno Hernández, por su parte, es directora general de Autónomos y Economía Social de la Comunidad de Madrid, que es una unidad dependiente de la Consejería de Economía. Si no me equivoco, ¿verdad Almudena? Vale, ella es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y Máster en Dirección y Gestión de Empresas en el SIC Marketing and Business School. Ha participado como profesora universitaria en la Universidad Pontificia de Comillas y comienza su andadura profesional en el año 99-2000 en una startup llamada Piensa en Red. O sea, que tienes experiencia como emprendedora y yo creo que eso también hace como súper interesante el discurso. Y luego ha trabajado en el grupo Telefónica, donde ha desarrollado su labor como manager en diferentes compañías del grupo Telefónica. Con una experiencia profesional que va desde el análisis y el asesoramiento de empresas en sus procesos de digitalización, análisis de las startups, hasta el diseño e implementación de estrategias de transformación de agentes públicos y privados. Y bueno, pues yo creo que también como tu lugar al frente de este espacio en la Comunidad de Madrid, pues nos va a dar una información y una visión también muy interesante. Y por último contamos con Álvaro Porro, que es el comisionado, a ver si lo digo bien, de Economía Social, Verde, Desarrollo Local y Política Alimentaria del Ayuntamiento de Barcelona. Además, Álvaro, bueno, pues tiene una trayectoria también vinculada a la economía social y solidaria en Cataluña. Ha trabajado en el Instituto IGOC, creando el programa Starter, ha estado vinculado a la revista Opciones y ha estado trabajando en una investigación muy interesante de consumo y cambio global en España del 2020 a 2050. Yo creo que también, bueno, pues tiene una trayectoria como muy interesante. Y nada, pues les dejo paso a los tres. A ellos les hemos pedido que nos cuenten, que nos den ideas, que nos hablen de cómo la economía social y solidaria en vinculación o en relación con las administraciones públicas, pues puede desplegarse, ampliarse, crecer, que es un poco en lo que ellos están trabajando. Y le dejamos la palabra a Juan Manuel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo voy a intentar cenirme a un, más o menos, a un guión que nos han pasado Sandra y Romina sobre los distintos puntos que querían que abordáramos. El primero de ellos es casi una cuestión previa, ¿no? Que plantea por qué apostar por la economía social y solidaria desde las políticas públicas. Entonces, yo aquí destacaría o lo presentaría desde dos planos, ¿no? En primer lugar, habría que apostar porque es una realidad con unas implicaciones económicas y sociales que son incuestionables. Los datos están ahí. La economía social es el 10% del PIB, no menos los datos que tenemos desde el Ministerio o que coinciden con los datos de CEPES. Son 2,2 millones de empleados directos e indirectos, aproximadamente el 12% del empleo en España, unas 42.140 entidades de la economía social, y entre ellas, más de 25.700 son cooperativas y sociedades laborales, que están inscritas en el régimen de seguridad social, y emplean unos 358.000 personas. Estos son datos de marzo de 2021. Posiblemente, pues, esta realidad es solo la realidad de la economía social. Si vamos a la realidad de la economía solidaria, ahí hay muchos datos que se quedan por el camino y que, sin duda, contribuirían a aumentar estos volúmenes. Entonces, aunque solo fuera por ver las dimensiones que tiene la economía social, que, por otro lado, no se restringe un sector, sino que se aplica prácticamente todos los sectores de la economía, habría ya que hacerle caso, ¿no? Prácticamente, en determinadas regiones, es que la economía social supera al sector turismo en España. Entonces, ¿por qué no se le presta tanto caso? ¿Por qué no es visibilizada de manera suficiente? Ese sería uno de los... Y, en segundo lugar, porque es una visión diferente de hacer empresa. Como sabéis, las entidades de la economía social lo ponen en... Lo he escuchado mil veces, ponen en el centro de su actividad económica la persona y, por lo tanto, la consideran por encima de otro tipo de consideraciones, como puede ser, por ejemplo, el capital. Y, a partir de ahí, pues, tiene una serie de principios y de valores, que son unos principios y valores compartidos por todas las entidades de la economía social. Fundamentalmente son aquellos que están sobre la base de la Alianza Cooperativa Internacional, que, además, están recogidos en la Ley Española de Economía Social, en el artículo 4. Es decir, fundamentalmente, la financiación de las personas sobre el ciensocial y del ciensocial sobre el capital... La gestión transparente, democrática, participativa, y luego la promoción de la solidaridad, solidaridad interna y solidaridad con la sociedad y con las comunidades en la sociedad. En este sentido, pues, las entidades de la economía social son... ...responden a principios... ...de oportunidades de desarrollo bien. ¿Me escucháis? Estamos teniendo algún problemilla, yo creo, con la conexión. A ver... Se oye un poco entrecortado, sí. Sí. Pues, no sé muy bien cómo solucionarlo. Ahora bien. ¿Ahora bien? Sí. Ahora se oye bien. Vale. Bueno, Sigo, si no, no sabría muy bien qué hacer. A lo mejor, salir y entrar de nuevo. Por ahora se te está escuchando bien. Perfecto. Bueno, os estaba diciendo que eso, entre los principios, pues, es la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad y esto implica, pues, una respuesta a una serie de principios, igualdad de oportunidades, desarrollo local, un empleo más sostenible y de más calidad, ¿no? El 80% aproximadamente de los empleos en la economía social son empleos estables y... Y entonces, pues, ese es uno de los motivos por los que habría que... que apostar sin duda por este tipo de economía, ¿no? Porque si nos planteamos, pues, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad en la que se explotan los recursos naturales, en la que las personas trabajadoras tengan empleos precarios y que no se respete la decisión de los trabajadores en la toma de decisiones? ¿O queremos un modelo de sociedad que vaya orientado hacia unos principios de desarrollo sostenible, de mayor sostenibilidad, participación, un principio democrático en mayor desarrollo y un... y un... y una mayor inclusión de género e inclusión de colectivos desfavorecidos? Entonces, pues, si hay ese planteamiento, entonces, sin duda habría que aprobar... habría que apostar por las entidades de la economía social o al menos intentar que los principios y valores que están soterrados en la economía social que estén también o que sean de aplicación en el resto de entidades empresariales. Un segundo punto que se planteaba era en la crisis actual cuál ha sido el papel de la economía social. Yo creo que además está reconocido en los últimos foros en los que hablo con todo el mundo que todo el mundo reconoce el papel fundamental y sobresaliente que han desarrollado las entidades de la economía social en la crisis. Durante esta pandemia las entidades de la economía social no solo han prestado servicios de primera necesidad por un lado aquellos que desarrollaban de manera ordinaria por ejemplo ha sido especialmente importante pues al cuidado de elementos fundamentales sin ir más allá pues con nuestras vidas ¿no? A través de las cooperativas de ámbito sanitario que han realizado cuidados para la salud de elementos tan importantes como darnos de comer día a día a través de la provisión de alimentos que han hecho las cooperativas agroalimentarias que han doblado triplicado turnos y han hecho todo lo posible sin aumentar el precio de los alimentos que todos tuviéramos esa posibilidad de también han estado en la primera línea de los cuidados de las personas más vulnerables en concreto de las personas mayores que han sido más afectadas en esta pandemia y también de las personas con discapacidad y han cuidado de aspectos tan fundamentales como la educación a través de las cooperativas educativas por ejemplo de tal manera que se ha continuado con esa línea educativa de la juventud que de otra manera hubiera sido contada ¿cómo se puede impulsar desde las administraciones públicas el papel de las entidades de la economía social? ¿cuál es el papel que tienen que jugar en la reconstrucción? fundamentalmente yo creo que lo que tenemos que hacer ante las entidades de la economía social es crear un ecosistema que sea favorable a su desarrollo no poner trabas a la economía social en muchos casos las entidades de la economía social se encuentran en cuanto a todas las empresas con determinadas trabas ¿no? entonces en ese sentido bueno creo que en España bueno si hacemos un análisis comparativo con otros países estamos en una situación que es bastante privilegiada desde el punto de vista legal ¿no? en España pues tuvimos la primera ley de economía social la ley 5-2011 la primera ley de economía social en el mundo además consiguió tener un un consenso una unanimidad una unanimidad en el Congreso y en el Senado y hasta hoy pues ha sido una herramienta que se ha mostrado válida en otros estados miembros estamos hablando de la Unión Europea que es posiblemente el ámbito el ámbito mundial donde donde se está más desarrollado desde el punto de vista de la economía social no ni siquiera tienen no cuentan con una ley de economía social luego posteriormente pues hubo otras que siguieron a la española luego tenemos también un instrumento de política pública que es la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020 ya debía de otros programas anteriores esa estrategia también es la primera que ha habido en el ámbito europeo entonces bueno pues nos dota de una serie de herramientas por supuesto es mejorable y en su momento por ejemplo una de las carencias importantes si tiene una serie de bondades pues también tiene carencias una de las carencias importantes fue que no fue construida en colaboración con las entidades locales y con las comunidades autónomas de manera suficiente hubo una serie de consultas pero prácticamente ya cuando estaba finalizado el borrador y esa es una de las cuestiones que vamos a cambiar durante este nuevo periodo en breve van a iniciar las labores de evaluación de la Estrategia Española de la Economía Social Vicente se va a ver qué es lo que ha funcionado qué es lo que no ha funcionado y se va a intentar adaptar a la realidad que vivimos actualmente y una de las cosas importantes es que va a tener un periodo de aplicación bastante amplio el periodo 2021-2027 con la finalidad de adaptarlo al periodo de programación de los fondos estructurales y de inversión europeos luego os contaré que una de las cosas que yo creo que ha sido un acierto en el pasado es vincular la financiación de la economía social a los fondos estructurales además si analizamos el contexto europeo somos una rara avis en Europa la gestión de los fondos estructurales en concreto del Fondo Social Europeo es bastante compleja y en otros países las entidades de la economía social han encontrado enormes dificultades para tener acceso a los fondos provenientes de los fondos estructurales son unos fondos muy importantes y además se aplican durante un amplio periodo al final es un periodo de programación de 7 años que con la que se llama regla de más 3 es un periodo de 10 años en 10 años puedes acometer reformas estructurales decalado no tienes que depender de una convocatoria anual sino que te puedes plantear una estrategia a medio largo plazo pues en Europa muy pocos países y de hecho España es prácticamente una excepción que se ha podido utilizar los fondos los fondos principales nuestra intención es que como ha funcionado en este periodo se va a procurar que se alinee con con la con el nuevo periodo de programación en Europa ahora mismo hay un proceso muy interesante que es el de la elaboración de un plan de acción europeo sobre la economía social que es una reivindicación histórica tanto de los gobiernos como de las entidades representativas de la economía social y solidaria finalmente parece que va a salir adelante después de muchos años ahí bregando peleándonos con la Comisión Europea con distintas instituciones y bueno parece que ha sido un poco un soplo de aire fresco una bocanada de aire fresco el que haya un comisario que es el comisario de empleo y derechos sociales Nicolás Smith que viene del mundo de la economía social en Luxemburgo fue ministro de trabajo y de economía social y estuvo muy implicado pues en las actividades de fomento de la economía social en distintos grupos el hecho de que sea el que sea comisario europeo yo creo que es claramente el espaldarazo que se necesita como para que exista por fin este plan de aire entonces ahora ahí lo que estamos haciendo es trabajando en un grupo de trabajo que existía ya previamente que es el denominado JECES el grupo de expertos en economía social y solidaria de empresas sociales que últimamente la tarea en la que estamos inmersos es en detectar pues aquellas cosas que hayan funcionado en el pasado en ver cuál es la situación actual y qué necesidades va a haber para la economía social y solidaria en Europa y participar junto a la comisión europea en este diseño del plan de acción el plan de acción la intención según la comisión es que se presente en el segundo semestre del año 2021 es decir todavía queda un cierto recorrido y aquí nosotros tenemos dos líneas rojas fundamentales una de ellas es que se tiene que defender el concepto de la economía social como existe en determinados países europeos en los países del sur fundamentalmente que es una economía social por eso que tenemos nuestra propia ley y está más o menos acotada frente a otra tendencia que hay en Europa que también es muy importante que es el de las empresas sociales y ahí queda un poco desdibujado pues que es una empresa social porque cualquier empresa que tenga un matiz social ya de cara a la comisión la consideran como digna de meter en el mismo saco en las entidades de la economía social entonces una de nuestras líneas junto por ejemplo con Portugal y con Italia y con Francia en menor medida va a ser defender la economía social institucional si queremos llamarlo de alguna manera y por otro lado otra de las batallas va a ser el de la financiación un plan de acción europeo en favor de la economía social creo que carecería de virtualidad si no va adherido si no tiene adherido una serie de financiación para cada una de sus medidas entonces bueno no nos va a servir que nos vendan que nos vendan humo y que nos buenas palabras medidas ejes prioritarios líneas de actuación o como lo quieran llamar y que no tenga una financiación asociada que realmente es lo que muestra el interés de la comisión europea por impulsar este modelo este modelo de visión empresarial o como impulsarlo otro de los aspectos por los que se preguntaba era por experiencias inspiradoras en otros lugares del mundo yo hablando del plano nacional a mí me gustan me gustan tres experiencias particularmente una de ellas que creo que es un proceso muy muy interesante es el proceso mexicano en México están trabajando desde hace mucho tiempo muy bien el desarrollo de la economía social sabéis que bueno ahora el gobierno de López Obrador pues tiene lo que llaman el gobierno de la cuarta transformación entonces ha sido una apuesta muy importante por en definitiva por devolver la soberanía a la gente bueno sabéis que México es un país que tiene problemas estructurales de mucho calado en diferencias sociales notables y durante mucho tiempo ha gobernado el mismo partido político en ha tenido el poder y se han perdurado pues estructuras que al final han hecho que pues que que se continúen que se perpetúen pues privilegios prebendas y demás entonces lo que se pretende con al menos lo que nos han trasladado trasladado el gobierno mexicano es la idea de de que la política está al servicio de las personas de nuevo entonces hay una un movimiento muy importante de reconstrucción del país desde todos los puntos de vista hay unas inversiones muy notables en infraestructura de tal manera que el protagonismo no esté centrado en en la capital y en las grandes ciudades sino que llega a todos los territorios y y luego hay hay distintos distintos programas como por ejemplo hay uno de en favor del campesinado a través de unas comunidades de formación de los campesinos que lo que pretenden es a través de sistemas de autogestión que los campesinos vuelvan a tener acceso a la tierra y unos medios de vida que les permitan vivir con dignidad hay dos ministras que están encargadas de esta materia fundamentalmente una de ellas es la de bienestar social que además bueno proviene del mundo cooperativo es cooperativista de toda la vida y pertenece a uno de los pueblos originarios con lo cual se ha cuidado muy especialmente en todo este proceso se cuide y se respete la diversidad de los pueblos originarios son 39 con 39 lenguajes distintos 39 visiones de la vida 39 cosmogonías y demás entonces se ha cuidado mucho esto se ha cuidado mucho también el papel de la mujer la perspectiva de género es fundamental y además en determinados territorios la mujer es quien sostiene el pilar de la economía nosotros sabemos por ejemplo que en el acceso a los microcréditos normalmente los microcréditos se les dan a las mujeres porque a veces los hombres se los gastan en otras cuestiones la mujer sabe que esos recursos van a ir en favor de la comunidad y en favor del núcleo familiar y se ha puesto también mucho énfasis en la juventud y en intentar que no haya una generación perdida que en la medida de lo posible la única salida que tienen los jóvenes no sea la de la migración al país vecino o a otros lugares sino que puedan encontrar oportunidades de vida en su país el ejemplo mexicano a mí me gusta mucho y me parece que lo han trabajado de manera muy seria ahí está los compañeros del INAES del Instituto Nacional de la Economía Social que además se han formado en España en gran parte pues han pasado por Mondragón y han pasado también por la Escuela Andaluza de la Economía Social y tienen mucho el referente se conocen muy bien la situación española la situación de las comunidades autónomas y se fijan mucho en el modelo en el modelo español también y últimamente lo que ha habido con México ha sido una serie de foros legislativos con los congresistas mexicanos de tal manera que se les ha expuesto pues modelos de diferentes países para que ellos pudieran pues analizar los distintos modelos ver si se adaptan a su realidad y se estableció un diálogo con los diputados y diputadas pues con la finalidad en el futuro tener un sistema legislativo pues más fuerte del que tienen en la actualidad que es bastante otro 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 país que me parece que está teniendo un un recorrido muy interesante es Túnez en general el arco mediterráneo los países empezó ejerciendo el liderazgo en la región y establecieron una estrategia muy interesante hicieron un congreso hace un año y pico en Sigat con más de 500 personas para analizar su estrategia de economía social y ahí pues bueno invitaron a España invitaron a Francia invitaron a una serie de países y también a muchos países de África universidades africanas y yo creo que Marruecos es un poco el enganche hacia el resto de África y Túnez está sufriendo un proceso de evolución muy interesante en cuanto a economía social acaban de aprobar muy recientemente su ley de economía social nosotros colaboramos con el arco mediterráneo a través fundamentalmente de la unión por un mediterráneo y de la red euromediterránea de la economía social y de la red SMED que lidera y de las CEPES y en la medida de lo posible siempre hemos estado pues un poco mostrando a los centros españoles y colaborando para hacer pues todo tipo de intercambios con los países del arco mediterráneo fundamentalmente son países árabes y de Marruecos y luego ya en el ámbito europeo nosotros tenemos especiales relaciones con Portugal nos parece que también que han hecho un trabajo extraordinario en los últimos años y en determinados aspectos a nosotros a España nos llevan a la delantera ¿no? hay un modelo muy interesante que es el modelo de CASES CASES es la cooperativa Antonio Sergio para el fomento de la economía social y es el órgano que está mandatado que el gobierno encomienda para el desarrollo de la economía social es decir una cooperativa que es una cooperativa de interés público es la encargada de promocionar la economía social entonces es independiente de la administración pública pero tiene íntimas relaciones con el ministerio de trabajo portugués entonces es un modelo interesantísimo además lleva en la parte del voluntariado también no solo de la economía social y están haciendo un trabajo desde hace muchos años muy interesante en particular hay una línea que nosotros queremos seguir su estela que es la de la elaboración de unas cuentas satélites de la economía social las cuentas satélite como sabéis bueno dentro de la contabilidad nacional se trata de analizar un determinado sector por ejemplo hay cuentas satélite del turismo creo que hay cuentas satélite también de la sanidad pero no hay unas cuentas satélite de la economía social en España en su momento hubo un primer inicio de cuentas satélite se fue pionero también en ese sentido a través de bueno el profesor José Luis Monzón y ya fallecido el profesor Barea hicieron unas cuentas satélite pero solo de dos familias de la economía social de las cooperativas y de las mutualidades se hizo en el año 2010 con datos del 2008 utilizando esa metodología basándose en ella los portugueses han realizado unas cuentas satélite de la economía social en su conjunto ya llevan tres ciclos actualmente las hacen cada tres años llevan ya tres ciclos de tres años es decir es un una estructura ya consolidada que les permite pues ver tendencias cómo se ha evolucionado por dónde se ha ido y demás y se están planteando por ley que en vez de tres años sean cada dos años entonces nosotros es algo que desde el año 2010 como os digo no ha habido cuenta satélite en España y por fin este año fue una batalla ya que tuvimos con el INE desde el año pasado pues se ha puesto dentro del se ha contemplado dentro del plan de estadístico nacional hay un proyecto de la elaboración de las cuentas satélite de la economía social en España entonces bueno esto va a ser creo importante hasta que lleguemos al recorrido de Portugal nos costará mucho pero creemos que hoy por hoy por ejemplo ese es el plan en el que nos tiramos bueno eso sería básicamente pues tres ejemplos de tres zonas geográficas distintas que creo que son particularmente particularmente interesantes en el caso de Túnez por ejemplo al igual que España tuvimos en el año 2019 la Academia Social y Solidaria de la UIT se desarrolló en Madrid pues a Túnez le tocaría le hubiera tocado el desarrollo de la Academia Social y Solidaria de la UIT este año claro les ha pillado toda la pandemia y demás entonces al final lo van a posponer al 2021 pero ese también puede ser un elemento muy interesante para potenciar y apoyar la economía social en este país un quinto un quinto aspecto por el que nos preguntaban eran por el de las políticas de promoción de la economía social y solidaria cuáles se han puesto en marcha desde nuestro ámbito de actuación bueno yo os voy a contar en primer lugar las medidas que se han puesto en marcha con carácter urgente que son las que han intentado flexibilizar la situación de las entidades de la economía social en relación a la pandemia en concreto en concreto fundamentalmente lo que se ha hecho desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social a lo mejor tenía que haber empezado por ahí pero bueno como sabéis en esta nueva legislatura en la que hay una coalición de gobierno pues uno de los ministerios ha puesto en lo más alto la economía social es una declaración de intenciones y a partir de ahí bueno lo que se pretende es nada más y nada menos que poner la economía social en el lugar que merece no en otro sitio sino en el sitio que con su esfuerzo y con su trabajo se han ganado a pulso entonces en ese sentido durante la pandemia ahí como sabéis a través de reales decretos se ha tenido que actuar de manera de manera urgente y ha habido una serie de medidas de carácter general en estas no me voy a centrar porque la economía social se ha visto beneficiada de las mismas medidas que con carácter general ha tomado el gobierno para todas las medidas para todas las empresas y por lo tanto también para las empresas de la economía social pero también y esto y esto es esto ha ocurrido en España pero tampoco ha ocurrido en todos los países bueno nos comentaban los portugueses ayer que ellos no habían establecido medidas específicas para la economía social había habido medidas por sectores pero no se habían fijado tanto en la naturaleza jurídica de las entidades hay algunos países que han adoptado estas posturas otros sí que han tomado medidas a favor de la economía social específicas en el caso español es de los que hemos tomado más medidas adaptadas a la realidad de las entidades de la economía social entonces además de eso de las medidas generales hay algunas que son específicas fundamentalmente y la primordial la primera y primordial ha sido intentar que los trabajadores y los socios y socias de las cooperativas y de las sociedades laborales también el resto de las entidades de la economía social que tuvieran derecho a los ERTE a los estudiantes de la regulación temporal de empleo y a los testes de actividad en el caso de las personas autónomas en igual medida que el resto de cualquier tipo de empresa esto aunque parezca obvio pues a veces no ocurría de esta manera como sabéis esta medida se ha ampliado hasta el 30 de septiembre recientemente y luego ha habido una serie de medidas de flexibilización que sí que van específicamente dirigidas a las entidades de la economía social ahí nos encontramos desde un inicio con un problema muy importante y era que la suspensión total o parcial de las prestaciones de trabajo de los socios y socias de las cooperativas se tenían que tomar bueno porque la ley española es bastante garantista en ese sentido se tenían que tomar la decisión a través de las asambleas generales entonces claro en una situación de pandemia esto era lo menos conveniente posible no era nada oportuno no se podía convocar una asamblea general pues eso porque ya lo guardar dar lugar a brotes y a contagios entonces una de las medidas que se tomó fue la adoptar la flexibilidad siempre con carácter extraordinario de que el consejo rector asumiera esta competencia en vez de en vez de en vez de en la asamblea general otra medida fue la flexibilización en el uso del fondo de educación y promoción que como sabéis es un fondo que tienen las cooperativas que es un fondo irrepartible pero en este caso se flexibilizó en dos sentidos en el de que se pudiera utilizar estos fondos para luchar contra el COVID bien por actuaciones directas de la cooperativa o bien realizando donaciones o aportaciones a otro tipo de entidades públicas o privadas y luego por otro lado que también en un caso de necesidad se pudiera dotar de músculo financiero a las cooperativas de liquidez en un momento concreto a través del fondo otra medida fue la de esto parece que en el siglo XXI no no se dan esas circunstancias pero se dan en el caso de muchas cooperativas las asambleas y las reuniones de los órganos sociales no se realizaban de manera virtual de hecho no estaban contempladas en los estatutos y en determinadas leyes si no está contemplado en los estatutos no es posible realizar las asambleas y las reuniones de los órganos sociales de manera virtual pues también de manera extraordinaria se habilitó para que se celebraran reuniones y acuerdos de los órganos sociales de manera virtual aunque no estuvieran previstos en los estatutos de las cooperativas y luego otra medida que es de carácter general pero aplica muy especialmente a determinadas familias de la economía social fue la de la suspensión del cómputo de duración de los contratos temporales y de los periodos de referencia durante la crisis entonces esto favorece muy especialmente a los trabajadores que están en empresas de inserción también en centros especiales de empleo pero los trabajadores que están en empresas de inserción sus contratos están vinculados al desarrollo de un itinerario integrado de inserción entonces si el cómputo de sus contratos continuaba en el tiempo ese itinerario se veía frustrado también con lo cual pues estas personas no desarrollaban el itinerario de manera completa y tenían menos posibilidades de acceso al mercado y se planteaban situaciones muy complejas pues bueno pues esta ha sido otra de las medidas que se han adoptado y básicamente pues han sido esas ¿qué permanecerá y qué no permanecerá después de la crisis? bueno fundamentalmente han sido medidas que se han tomado con carácter extraordinario urgente pues muy posiblemente haya muchas de estas medidas que no sigan en el futuro ahora lo que creo que van a seguir existiendo son determinadas tendencias ¿no? porque por ejemplo con motivo de la crisis se ha actuado de manera más coordinada tanto en el ámbito estatal tanto con el sector como con las comunidades autónomas y hemos establecido un diálogo que hasta ahora no bueno con el sector existía ese diálogo pero no era un diálogo institucionalizado y con las comunidades autónomas en muchos casos había diálogos bilaterales pero no un diálogo con todas las comunidades autónomas entonces se han mantenido grupos de trabajo en mesas de diálogo tanto con las comunidades autónomas como el sector y eso yo creo que ha sido bueno Almudena lo puede comentar también más en detalle ha sido un elemento muy importante de intercambio de buenas prácticas y de saber qué estaba haciendo cada uno en cada momento para actuar de manera coordinada y esto sin duda alguna es una práctica que va a seguir en el futuro y con el sector pues se ha institucionalizado la mesa de diálogo social el 14 de mayo la ministra Yolanda Lía presidió presidió esta mesa hemos tenido tres reuniones las reuniones son hiper prácticas tratamos un tema intentamos abordar los diferentes ángulos las posibles soluciones y llevamos a la mesa las personas expertas que pueden dar soluciones a esos temas y a partir de ahí desde un punto de vista muy práctico se intentan abordar soluciones y ahí se han planteado temas interesantísimos que son que son de mucho que tienen mucho recorrido en el futuro como por ejemplo la de la transformación de las empresas mercantiles y la reconversión de empresas mercantiles en entidades de la economía social sabemos que motivado por esta crisis y por otras o por determinadas situaciones hay empresas que bien o bien como sea pues van a la idea es que los trabajadores se pudieran hacer con la empresa la relación con las organizaciones representativas de la economía social es muy muy fluida de hecho nosotros consideramos ACP es un aliado un aliado del ministerio y es nuestro compañero de camino podemos decirlo tenemos en nuestro trabajo ordinario es que la relación es diaria y totalmente fluida y además es que nosotros creemos en que el sector tiene que ser un sector fuerte de hecho desde esta dirección general hay unas ayudas que son históricas que se conceden anualmente y van dirigidas bien a fomentar las actividades de la economía social viene a fomentar las actividades de funcionamiento entonces dentro de esas actividades de funcionamiento se dota a las organizaciones de la economía social CEPES COCETA FAIDAY y otras entidades de la economía social representativas se les da una se les conceden unas ayudas para que puedan funcionar de manera adecuada esto lo que les hace es que no tengan que depender exclusivamente de los servicios que prestan sino que consoliden y tengan una base mínima para que sean unas organizaciones fuertes y reconocidas a nosotros nos interesa que el sector cuanto más mejor esté representado es un elemento favorable también a la acción pública en ese sentido bueno las relaciones tanto nacionales como internacionales que prácticamente vamos de la mano incluso en proyectos que presentamos de manera conjunta y también en las entidades que no están integradas en CEPES hay casos que no y que seguimos de todas maneras hablando con ellos con un diálogo muy fluido entonces estoy pensando por ejemplo en CECAT en Cataluña pues no están integrados dentro de FIDEI pero hay una hay una comunicación de que conocemos sus realidades ellos conocen nuestros planteamientos entonces no tenemos por supuesto ningún inconveniente sino todo lo contrario en hablar con aquellas todas aquellas entidades que representan de alguna manera a la economía social y por último bueno pues mirando al futuro no sé si me estoy enrollando demasiado se habla de horizontes horizontes deseados y horizontes posibles el horizonte deseado sería sería en realidad que 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 las entidades de la economía social tuvieran la mayor implantación posible en la economía social española hace poco por ejemplo Joaquín el director general del País Vasco nos hablaba de que ellos querían que fuera un 20% de la economía social en el País Vasco en breve entonces en España es un 10% en Andalucía es otro 10% el objetivo deseado sería hombre que tuvieran el mayor protagonismo posible para eso lo que hay que fomentar como decía al principio es un ecosistema favorable a las entidades de la economía social y apoyarlas con todos los elementos que tengamos desde las distintas administraciones también hay que reconocer pues hay que recordar un poco que la administración que yo estoy representando aquí es la que menos competencias tiene en ese sentido porque en materia de economía social sobre todo en materia de cooperativas las comunidades autónomas tienen la competencia porque las han asumido mayoritariamente a través de los estatutos de autonomía entonces desde el punto de vista estatal es más una función de impulsar y de sentar ese caldo de cultivo para que se dé un ecosistema favorable a la economía social y también del impulso internacional que lo estamos haciendo pues con mucho ahí en los últimos tiempos y yo casi si os parece voy a cortar aquí porque además no sé si se me está escuchando demasiado bien y luego si tenéis alguna duda alguna cuestión pues podemos abordar en el turno de preguntas muchas gracias pues muchas gracias Juan Manuel te hemos escuchado bastante bien es verdad que ha habido algún pequeño momentillo en el que se pero vamos te hemos escuchado bastante bien así que muchas gracias y justo como al final de las dos últimas palabras como que ya le daban pie y paso a Almudena así que nada Almudena te escuchamos muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias a vosotros por por invitarme a compartir esta sesión vamos a voy a tratar también de seguir un poquito el orden que nos habéis establecido en cuanto a aquellas cuestiones que quisieseis o que sería interesante que tratásemos y al propósito de si consideramos o qué papel puede jugar la administración pública en esta transformación del modelo económico en la promoción de la economía social para mí el papel por lo menos desde la comunidad de Madrid así lo vemos el papel es es crucial al final la administración pública me da igual a qué nivel tiene una capacidad que no tienen otros agentes y es la capacidad legislativa no digo que sea el único motor de transformación pero sí que permite establecer un marco un cuadro unas reglas de juego unos principios y en este sentido desde el punto de vista de la economía social en su conjunto es absolutamente es absolutamente nuclear es decir que exista una regulación para que sepamos y tengamos muy claro que el elemento diferencial de la economía social es precisamente que el ser humano está en el centro de la actividad que por supuesto su actividad tiene que ser sostenible económicamente competitiva y tiene que tener todos los atributos propios para poder rodar pero el elemento importantísimo y dejadme que haga una reflexión a propósito de lo que hemos vivido esta situación que hemos vivido ahora que estamos en un momento pospandemia si hay algo que nos ha demostrado la pandemia es precisamente la importancia del ser humano hemos vuelto a reconectar con esta 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 peregruidad podría parecer que es que es que es obvio pero no es así o sea de repente la persona se ha convertido de nuevo en el centro y hemos vuelto a redescubrir la importancia del ser humano por tanto es un momento muy bueno para que los agentes públicos y privados impulsemos la transformación económica a través de la economía social esto es una oportunidad que nos brinda para cambiar la naturaleza de la actividad y construir sin duda un futuro mejor para todos que otro elemento ha puesto de manifiesto que aprendizajes yo es que soy muy positiva y de todo busco lo positivo que otro elemento muy positivo nos ha traído la pandemia es decir el descubrimiento de la importancia de la solidaridad y de la cooperación global pública privada individual social nos ha puesto de manifiesto que solos no vamos a ningún lado que si no compartimos información hablaba este Juan Manuel de los trabajos que hacemos a nivel estatal y autonómico si no existe esa colaboración si no existe esa cooperación y esa confianza global pues es muy difícil poder salir adelante con el desafío al que nos enfrentamos y precisamente la economía social nos aporta todo esto es decir que quizá uno de los elementos que va a salir más reforzado de estas circunstancias sea la economía social fijaos que hemos aprendido otro elemento importantísimo y es lo relevante que es la actividad empresarial local es decir la desglobalización como si dijéramos es decir y precisamente la economía social fomenta ese desarrollo local y a nivel regional entonces yo creo que tenemos aquí una oportunidad de oro para desarrollar esa visión a largo plazo con independencia de que oye tengamos que tener pues todas nuestras estrategias a corto plazo con lo cual bueno llamo llamo al entusiasmo y a la alegría y al optimismo porque hemos redescubierto la importancia de lo humano y esto sin duda para la economía social es muy importante al margen de mis reflexiones os comento que efectivamente la capacidad legislativa es lo que es probablemente uno de los elementos más relevantes que tiene la administración pública pero no solo la capacidad legislativa la administración pública tiene la capacidad de vertebrar territorialmente y de orquestar a todos los activos es decir nosotros desde la comunidad de madrid por supuesto estamos en contacto con todas las asociaciones y del cooperativismo de las sociedades laborales de las mutualidades de las empresas de inserción ¿qué capacidad tenemos nosotros? ¿qué valor y qué obligación tenemos? tenemos como expectantes globales de la actividad de un conjunto de agentes para que realmente se produzca ese ecosistema del que hablaba antes Juan Manuel y qué tan necesario es para que se desarrolle una inercia nuestra misión también es poder dar esa visión global y establecer dónde debe operar cada uno de ellos y evitar así que existan esos solapamientos y evitar que existan todo este tipo de redundancias en las actividades otro de los elementos importantísimos claro que en este elemento y sobre todo os explico concretamente la Comunidad de Madrid si nosotros analizamos por ejemplo por traer a colación las cooperativas las ideas cooperativas necesitamos una transformación muy potente en cuanto a que se produce que el 60% de las cooperativas en Madrid son cooperativas de vivienda con lo cual hay muchos sectores que podían potencialmente participar de esta concepción empresarial pero porque ha sido yo creo que un tipo de actividad a la cual se le ha asociado pues eso como partícipe de una economía viejuna y un poco como primitiva pues no se conoce y nosotros estamos trabajando con tanto con el mundo cooperativista como con las sociedades laborales en impulsar y difundir lo que llamamos el emprendimiento colectivo yo distingo entre lo que es el emprendedor individual que sería más o menos lo que se conoce como autónomo y el emprendimiento colectivo y el emprendimiento colectivo agrupa todas las actividades de la economía social con lo cual la administración pública tiene un papel muy importante tanto desde la vertebración como desde la comunicación y la difusión poner énfasis en trasladar a la sociedad el valor de esta economía entonces otro elemento que a mí me parece muy importante y que debemos hacernos eco es desde a nivel autonómico es realmente lo que ha sucedido en Europa es decir que la famosa Social Economy Europe que Juan Manuel seguro lo conoce muy bien diseña ese plan de acción europeo que recoge toda una serie de baterías de medidas en determinados pilares ejes nosotros lo que tenemos que tratar de ser es lo más coherente es posible en nuestras legislaciones y en nuestras acciones con el gran proyecto común que es Europa yo sé que hay veces que uno tiene la tentación de buscar la singularidad por la singularidad y yo creo que al revés que aquí lo que tenemos que buscar es ese modelo empresarial que es clave para el futuro de Europa que además claramente fomenta ese modelo que Europa defiende tanto en los ODS famosos de la agencia 2030 pero que es un modelo de cohesión social y desarrollo de empleo muy específico que adquiere una naturaleza completamente distinta a lo que venía siendo con lo cual nosotros tenemos que ser esa correa de transmisión que a nivel autonómico seamos capaces de trasladar en este sentido por ejemplo nosotros estamos otra de mis grandes preocupaciones desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid es la conexión internacional de nuestras empresas de nuestros agentes de economía social con otros entornos y así bueno pues con la Comunidad de la Sierra Norte de Madrid que es una cooperativa de ganaderos pues buscar llevarles estuvieron en Francia viendo porque es verdad que en otros países el cooperativismo hablábamos antes de la aspiración del País Vasco al 20% efectivamente Costa Rica que es uno de los casos por definición más representativos del mundo cooperativista es el 21% de sus empleados de su población susceptible de ser empleada trabaja en una cooperativa y tiene un movimiento muy importante pero como os decía otro de los elementos que tenemos que hacer como administración pública es conectarnos conectar nuestra realidad local con otras realidades a nivel internacional porque esa es una fuente de riqueza tremenda y ahí tenemos que beber de otras fuentes y esa cohesión social y esa generación de riqueza y esa exportación y esa internacionalización que necesitan nuestras empresas de economía social que de alguna manera nos tenemos que ser facilitadores y por supuesto por supuesto que las administraciones públicas pueden contribuir económicamente de hecho ahora entraré y os explicaré todas las ayudas que tenemos para la economía social y bueno y la responsabilidad social de las empresas pero pero ojo que tenemos una capacidad infinitamente mayor que ser única y exclusivamente una máquina expendedora de ayudas la conexión de la colaboración y del capital humano es tremendamente más enriquecedor y además se genera a mayor largo plazo esta mañana hablaba con nuestros colegas de las comunidades autónomas y con la directora general Mariví que hay un momento que es inevitable pues por ejemplo lo que hemos vivido en la pandemia que hay que dotar de cierta liquidez hay que activar ayudas directas y es imprescindible para que no gripe el sistema pero tenemos que empezar a ir un poquito más allá y es decir tenemos que ver cómo somos capaces de enseñar a pescar porque al final no hay mayor mayor orgullo para un empleado público alguien que trabaja al servicio de la sociedad que proporcionarle la independencia y la sostenibilidad económica es decir eso debía ser nuestra aspiración con lo cual la administración tiene un doble rol no solo debe gestionar el dinero sino que además tiene que ser capaz de catalizar conocimiento de conectar mejores prácticas de exhibir exhibir hacia afuera lo que está sucediendo en la vamos en este caso yo hablo de la comunidad autónoma pero vamos yo tengo conciencia país ¿no? entonces nosotros ya os digo que desde la administración pública se pueden se pueden hacer muchas cosas que no son únicas y exclusivamente las ayudas yo sé que a algunos me oyen esto y no les gusta mucho pero pero es importante que tengamos claro que tenemos otras capacidades que tenemos que explotar ¿no? ¿por qué apostar por la economía social desde las políticas públicas? pues pues porque porque esa economía es la economía social por encima de todo es economía economía se traduce en generación de empleo y por definición el empleo que genera la economía social es un empleo estable en su 80% además emplea el 49% son mujeres y el 30% de los puestos de responsabilidad los ocupan las mujeres con lo cual también lo hemos mencionado antes son empresas diversas y de ahí su resiliencia a la crisis porque el tener equipos multidisciplinares diversos y diversidad no solo de género sino también intergeneracional enriquece las capacidades de hacer frente a situaciones pues muy hostiles de hecho nosotros por ejemplo una de las cuestiones que estamos haciendo es a través de las distintas asociaciones nosotros tenemos convenios con FECOMA que aglutinamos creo que son 25 familias del cooperativismo diferentes y con ellos bueno pues a través imponemos estas acciones de fomento de difusión bueno en general de colaboración ordenada y sistematizada para las para las para fomentar la economía social y estaba contándose algo que se me dio el santo al cielo a propósito de las familias del cooperativismo ah sí una de las acciones que yo creo que ha sido muy interesante ha sido el que a través de los sindicatos poder ofrecerles a las empresas que estaban atravesando dificultades y te corrían el riesgo de cerrar que en vez de cerrar que contemplasen la posibilidad de que los activos pasasen a manos de los empleados en forma de socios cooperativistas esto que ha sido una práctica que se ha hecho en otros momentos pues estamos también intentando darla a conocer porque sencillamente no se opta por esta alternativa porque no se conoce y yo creo que puede ser un elemento muy importante para resistir a la crisis entonces ese es otro elemento que podemos hacer ¿qué políticas o qué experiencias de políticas de promoción de la economía social hemos establecido en la Comunidad de Madrid? Bueno pues para empezar hemos abierto el primer e-social hub en la Comunidad de Madrid dentro del hemos metido a la economía social dentro del gran proyecto de Startups Madrid es decir queremos dotar al mundo del cooperativismo de la economía social de las sociedades laborales queremos dotarlas de la actualidad y hacerles partícipes del contexto de digitalización de ahí que en el anteproyecto de ley que estamos tramitando ahora la ley de cooperativas de la Comunidad de Madrid data de 1999 pues en este nuevo anteproyecto incluimos como cooperativas del trabajo cooperativas digitales cooperativas ciberdigitales cooperativas de artistas una serie de cuestiones es muy importante que si realmente desde las administraciones públicas creemos que la economía social es economía de futuro y que va a ser la única forma de hacer economía en el futuro tardaremos más o tardaremos menos en digerirlo pero lo comentabais antes también la importancia de preservar el medio ambiente de preservar la biodiversidad una serie de cuestiones hace necesariamente que las empresas llegará un momento que ya no se separarán los límites entre lo que son empresas de economía social de las que no lo son es que todas tienen que participar de alguna manera de estos valores y aquí permitidme que haga un paréntesis aquí hay un elemento que está jugando un papel fundamental es toda la parte de la responsabilidad social de las empresas que lo que en un momento determinado estaba en el plano de la filantropía ya está interiorizado en el ADN de las compañías y están empresas grandes y medianas están siendo cada vez más sensibles y además incorporando a su visión misión y valores acciones que las que las asemeja cada vez más a la concepción de la economía social y entonces como os decía para aproximar la realidad digital a la realidad de la economía social suscribimos un acuerdo en este caso fue con Ansalma y con otros agentes porque al final el convenio es multidisciplinar pero ellos son un poco los que están como si dijéramos operando pues decidimos que efectivamente que la innovación y el emprendimiento de base digital tenía que formar parte del ADN de la economía social y por eso arrancamos nuestro que se inauguró el 13 de diciembre de 2019 y que alberga empresas emergentes o startups tanto de emprendedores individuales como colectivos que buscan precisamente pues eso desarrollos basados en la tecnología no somos excluyentes hay algunos que no pero que se desarrollan proyectos muy interesantes o sea muy interesantes y además muy sofisticados no solo es un e-commerce la generación de no no es la inteligencia artificial y el blockchain aplicado bueno pues a toda una parte de transacciones y donaciones a las ONGs o sea cosas muy interesantes con lo cual ese es otro elemento más y además muy evidente porque el hecho de que haya un espacio físico pues es como la casa de todos no al final pues evidencias y haces llevas a pie de calle la economía social y eso es muy importante también entender que aquí hay que trabajar siempre desde las desde las instituciones públicas tenemos que tener siempre una visión dual de lo que son las acciones alto nivel ¿no? las acciones muy de despachos como si dijéramos de lo que sería más o la pesca de gran altura con lo que sería más el menudeo ¿no? que es a pie de calle y eso es súper importante hablábamos de las potencialidades y de las limitaciones de las políticas públicas pues de momento por ejemplo en nuestro caso una limitación que tenemos es pues que la legislación en caso de de la mundo cooperativista es muy antigua en la comunidad de Madrid no igual que tenemos la estrategia por el empleo pues no hemos arrancado todavía la estrategia de la economía social que espero aprender muchísimo de de Juan Manuel con la con la española y sí que me gustaría que poder dar a la comunidad de Madrid una estrategia de Madrid por la economía social que por supuesto estuviese alineada con con la con la estatal y a su vez con la europea ¿no? para que todos sumemos y hagamos más 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 fuerza ¿no? Y ahora os voy a explicar las ayudas y ya sé que es lo que más gusta a todo el mundo las ayudas económicas de que la comunidad de Madrid tiene para las empresas de la economía social durante la pandemia dejadme que os diga que nosotros no o sea en todas las ayudas que hemos sacado tanto la estrategia nos la planteamos en torno a tres tres C llamamos que es la contención que bueno que estas ayudas que se desarrolló que se llama el plan impulsa que lo lanzamos el 26 de marzo básicamente era una ayuda directa de 3200 euros en la que buscábamos pues eso inyectar liquidez al sistema ¿no? a lo que os decía de tratar de evitar que bueno pues por el cierre masivo pues no se pudiera hacer frente a los pagos de los alquileres bueno que luego el destino el autónomo y el autónomo autónomo cooperativista autónomo mutualista nosotros yo cuando desarrollamos las ayudas sobre todo en este en este momento de las pandemias luego sí que hay unas específicas que os contaré eran contemplábamos todo lo que desde la dirección general cubrimos que es toda parte de los autónomos o emprendedores individuales colectivos y demás luego la siguiente C fue la continuidad evitar que por la ausencia de ingresos los pagos de la cuota de la seguridad social pues supusiese un elemento disuasorio para seguir desarrollando la actividad porque uno de los elementos que más cuesta para remontar económicamente es romper la inercia cuando uno rompe la inercia volver a activar pues es muy difícil bueno sacamos ese plan que bueno subvencionábamos dos cuotas de la seguridad social de la tarifa de la cuota seguridad social de los autónomos y ahora estamos en lo que yo llamo la tercera C que es la C de la construcción y ojo hablo de construcción y no reconstrucción y digo construcción porque nada de lo que va a ser es lo que ha sido y esto es muy importante entenderlo desde la visión más holística de la economía social y no social desde el punto de vista como si dijéramos de sociedad en su conjunto y en esta fase se está trabajando por de forma vertical y transversal analizando las debilidades del tejido de emprendedores individuales y colectivos dotándoles de formación que es lo que os decía no solo pescados también hay que dar cañas para pescar dotando de formación específica en aquellos sectores que han sido más más duramente castigados ¿no? y pues pongo casos de pues desde la gestión de la tesorería la presencia en redes sociales la digitalización extremo a extremo todo ese tipo de baterías con ayudas o sea con ayudas que se convierten en asesoramientos asistencias mentorías más transversales ¿no? y esto es importante que bueno que yo quiero que tengáis claro un poco también para que sepáis qué cosas estamos haciendo transversales a todo el perímetro de la de nuestra responsabilidad y entrando en las ayudas específicas que estas no están sujetas a una temporalidad como las que os decía del impulso ahí continúa sino que están están permanentemente mientras que hay presupuesto ¿no? tenemos dentro de dentro del fomento de la economía social en la Comunidad de Madrid tenemos ayudas al fomento del emprendimiento colectivo y ayudas a los centros especiales de empleo y empresas de inserción ¿no? al final estas ayudas lo que buscan de alguna manera es fortalecer el modelo productivo y por otro lado potenciar a que las entidades avancen de alguna manera hacia su internacionalización digitalización y demás ¿no? luego tenemos otras ayudas que del fomento que ayudamos a la creación ayudamos en la parte de asesoramiento para la creación de esas no solo creación de subvención económica sino el asesoramiento para que se creen financiamos inversiones en las entidades de la economía social ayudamos a la incorporación de socios incluso tenemos existe la posibilidad de poder capitalizar tu prestación en un pago único para poder constituirte como cooperativista ¿no? es decir tenemos ayudas pues a la conciliación y al fomento del teletrabajo tenemos bueno sí yo creo que aparte de todas las ayudas las cuales se pueden beneficiar como pues eso como autónomo cooperativista o mutualista y demás ¿no? entonces bueno un poco nuestro objetivo es eso es fortalecer en una medida lo posible las relaciones entre las distintas administraciones entre las distintas organizaciones entre los distintos agentes fortalecer ese diálogo y darle un diálogo estructurado ¿no? es decir nosotros tenemos el entorno que es la mesa del autónomo y la economía social pero eso es un órgano que bueno por supuesto que nos reunimos y compartimos pero buscar esa estructura continua de diálogo ágil que no dependamos de la convocatoria de algo sino que podamos compartir y en este sentido el mundo digital y las ciberconexiones nos han dado una facilidad tremenda otro elemento que bueno en este caso que siempre ha supuesto una inquietud tremenda y que nosotros ya hemos dado el impulso definitivo era el famoso porcentaje de reserva que sabéis que bueno se luchaba para que en las licitaciones y en los contratos públicos pues se reservase o se estableciese que aquellos que resultasen adjudicatarios para poder ser adjudicatarios tenían que tener un porcentaje pues era un 8% de empleados de los centros especiales de empleo y de las empresas de inserción con lo cual avanzamos también en ese sentido el tema del hub que ya os lo he comentado la ley de cooperativas que es otro de los temas que me tiene a mí ahora estoy entusiasmada a ver si conseguimos que el 2020 sea el año del cooperativismo en la Comunidad de Madrid y bueno al final nuestra la situación o la óptica que la que pues eso regimos todas las políticas públicas desde la Comunidad de Madrid es claramente elevar pues eso el nivel de ambición incrementar la notoriedad que se conozcan las ayudas más que haya mayor número de beneficiarios porque hay veces que oye tenemos un déficit de comunicación muy importante con lo cual esta cuestión que me ponías a futuro a futuro claramente aquí tenemos que poner un énfasis tremendo porque es una lástima que la gente no llegue no lleguen las ayudas que se pueden las que se pueden beneficiar entonces bueno pues ese es un poco el valor de todas nuestras políticas las políticas que desarrollamos que en definitiva estamos para bueno pues para solucionar problemas específicos que tiene que en este caso la economía social nos traslada y tenemos que ser capaces bueno pues de alinearnos de alguna manera pues eso con las necesidades de la sociedad y bueno tener tener objetivos comunes y también ser muy ágiles porque a futuro a mí me gustaría que fuésemos capaces de sincronizar esas necesidades de la sociedad con las políticas públicas que a veces por desgracia vamos un poquito más lentos pero eso es otro de los grandes beneficios de la pandemia que seguro que esta agilidad que hemos adquirido viene para quedarse ¿no? Así que bueno por mi parte no quiero ya daros más la murga que luego tendremos opción de preguntas y pues nada tener nuestro objetivo desde la Comunidad de Madrid es poder tener el máximo impacto y sostenibilidad en cuanto a las empresas de la economía social y si consiguiésemos que realmente se invierta la tendencia vamos pues estaríamos contentísimos de que eso sucediera porque realmente estamos convencidos de la importancia de las empresas de la economía social en el proceso de transformación no solo de España no solo de la Comunidad de Madrid sino de a nivel global ¿no? Así que no sé si alguna cosa más me dejo Sandra no está perfecto muchas gracias yo creo que si os parece le damos paso a Álvaro y luego estaría bien a lo mejor que la gente si vais teniendo preguntas las puséis lanzando pues o bien en el chat o bien en el espacio que hay para preguntas y respuestas y tanto Romy como yo estaremos pendientes de recogerlas y al final os vamos lanzando para que podáis responder ¿vale? le damos paso a Álvaro desde desde Barcelona gracias Hola buenas tardes a todos y a todas gracias Sandra gracias el equipo del posgrado por la invitación y encantado de compartir ponencia digamos con Manuel y Almudena a ver entre que soy ya el tercero y que creo que nos hemos alargado un poco y tal además se empezó un poco más tarde intentaré ir a elementos así también más particulares nuestros para no repetirme porque además creo que ha habido muchas cosas así sobre todo del concepto que ya se han comentado los dos ponentes anteriores y sobre todo aportar un poco desde la experiencia la experiencia de Barcelona como experiencia local como experiencia municipal pero de una gran ciudad de bueno de un tamaño importante que por tanto también le da un volumen importante también siguiendo un poco el guión que nos planteaban en algún momento intentaré bueno utilizaré alguna alguna diapositiva que nos pueda ayudar la verdad es que la tengo en catalán porque no la tengo maquetada y me costaba era muy complicado de traducirlo sin que se cambiase la maquetación pero yo creo que entre lo que yo explicaré y un poco que haga de guión visual yo creo que se entenderá se entenderá igualmente la primera pregunta o paquete de preguntas sobre qué por qué apostar desde las políticas públicas por la economía social y solidaria y qué es lo que nos puede ofrecer la economía social y solidaria en este contexto de crisis que de alguna manera hemos entrado a través de la pandemia bueno pues lo dicho creo que ya hay muchas ideas que se han dicho desde las otras ponencias no las repetiré sobre todo en los elementos más conceptuales de qué significa la economía social y solidaria yo lo que sí que creo que es importante es decir algo que se ha dicho que hoy se ha dicho pero que en general se ha dicho poco y es que la economía social y solidaria pesa y importa más de lo que parece cuantitativamente hablando y eso para algunos de los que estamos dentro para ellos puede parecer novedad pero es fácil preguntar por la calle a cualquier persona dónde hay economía social en su ciudad en su país en su comunidad autónoma y lo más fácil es que no no sepan ni que existe en Barcelona intentamos hacer una cierta toma de medida porque no en general no existen muchos datos desagregados por ciudades los datos están más bien en una unidad autonómica o estatal y bueno salió una primera cifra en 2015-2016 que es cuando se intentó hacer del 7% del PIB yo honestamente hablando con franqueza creo que está sobreestimada pero bueno lo que sí que viene a decirnos es que pesa significativamente más de lo que a veces se ve el por qué yo creo que se ha dicho se ha dicho ya bastante yo quizás añadiría un elemento más que es que hay una cierta simbiosis entre la administración pública y economía solidaria en el sentido de que hay objetivos totalmente comunes de alguna manera la economía solidaria tiene objetivos los mismos objetivos en muchos casos que lo público en términos de socialidad ambiental de desigualdad de resiliencia social y económica etcétera y por tanto de alguna manera y a veces en Cataluña al menos si creo que yo también diría que en otras partes de España se habla de que de alguna manera tiene también una dimensión pública lo que pasa es que no institucional desde una otra mirada que no es público institucional pero que sí que es pública yo me gusta siempre y ahora compartiré una imagen que me parece bastante gráfica a ver si me sale bien ¿estáis viendo ya la pantalla? ¿compartida? Sí, sí la vemos vale este es un esquema a ver es un esquema de hace años de la anterior crisis me centro en la parte no sé si veis el ratón me centro en este esquema de aquí abajo donde la la línea más o menos rosa vendría a representar la economía convencional sobre una base 100 del el estado de la de la ocupación en la economía de 2007 cuando antes justo antes de comenzar la crisis como respecto a esa base 100 reacción al nivel de ocupación en la línea esta sería la economía convencional y en la otra línea sería el cooperativismo como el digamos el buque insignia o uno de los buques insignias de la economía social y solidaria pues vemos como la economía social y solidaria destruyó empleo bastante menos tiempo que el resto de la economía de hecho digamos que en 2000 en 2011 ya no siguió destruyendo empleo tuvo dos años un poco en el mismo nivel y sin embargo la economía convencional hasta el 2013 digamos no dejó destruir empleo por tanto dos años antes y el nivel de recuperación prácticamente también fue mucho más rápido cuando en el 2014 prácticamente ya estaban los niveles de 2007 cuando la economía la economía convencional estaba a 14 puntos todavía por debajo y tardó varios años más en poder recuperar los niveles de 2007 por tanto simplemente con esto quería compartir ahora que entramos en otro periodo de crisis y ligando con esta pregunta como en términos de resiliencia en la conservación y la creación de ocupación la experiencia nos dice y la experiencia reciente y sobre todo en periodos de crisis que que el cooperativismo y por razones obvias conserva ocupación la última decisión de una empresa cooperativa es destruir empleo siempre se intentará cualquier cosa antes cosa que no necesariamente ocurre en la resta de empresas mercantiles todo y que hay que decir que muchas empresas mercantiles también es lo último que intentan el otro elemento que a mí siempre me gusta comentar y que probablemente si habéis tenido la visita de Mondragón a lo mejor os lo han comentado de por qué tiene sentido también utilizando datos como probablemente algunos sabréis el país vasco tiene niveles de desigualdad bastante parecidos a los países escandinavos el índice de Gini que mide desigualdad se acerca bastante a los países de Escandinavia que sabéis que son de los países con mayores niveles de igualdad socioeconómica del mundo pero son países donde también tienen un estado de bienestar muy potente y una presión fiscal de las más altas del mundo también sin embargo el país vasco no tiene una presión fiscal como la que tienen esos países esta combinación de una presión fiscal no tan alta por lo tanto un estado de bienestar no tan fuerte y unos niveles de desigualdad tan bajos como en las líneas de los países escandinavos tiene diferentes razones el peso de la industria probablemente es uno en el país vasco pero una razón también es el peso tan grande que tiene la economía social solidaria especialmente el cooperativismo de trabajo en el país vasco y por lo tanto yo creo que son para mí estos dos ejemplos tanto en términos de cómo es una herramienta de lucha contra la desigualdad y también de cómo es una herramienta de resiliencia en términos de conservación de la ocupación me parecen dos argumentos más que suficientes en términos muy económicos para no necesariamente irnos a los argumentos más conceptuales o filosóficos de por qué tiene sentido que la administración pública pueda apoyar con políticas y con presupuestos la economía social y su expansión ¿Cómo impulsarlo desde las administraciones públicas? era la pregunta pues aquí si os parece utilizaré un poco una presentación que tengo que hace un poco un cierto balance no tenemos todavía datos completos del 2019 por lo tanto llega hasta el 2018 de lo que en el pasado mandato fueron los tres primeros años de apuesta fuerte por la política de economía social y solidaria no sé en otras ciudades pero me atrevo a decir que es bastante generalizado en Barcelona no había una política económica específica para la economía social y solidaria tú como ciudadano o ciudadana llegabas a la agencia de desarrollo local o a cualquier servicio de apoyo a la emprendeduría del ámbito municipal y en general la economía social y solidaria no tenía un servicio especializado no era muy conocida ni muchas veces entre los propios gestores o asesores y por tanto era bastante complejo yo de hecho tenía un programa en la universidad que antes ha mencionado Sandra que presidente muchas veces lo que venía es gente que había ido primero a servicios públicos de promoción económica y que no había encontrado entendimiento o visión sobre economía social y solidaria porque no estaba no formaba parte de las políticas económicas y por tanto iba a acabar buscando un servicio en este caso tampoco no era gratuito por desgracia aunque para poder apoyar sus proyectos de emprendeduría en economía social por tanto una buena parte de la apuesta que creo que hace falta es crear políticas específicas como cualquier elemento que ha tendido estar más invisibilizado dentro del mainstream sea en economía lo que sea en este caso economía social necesita proyectos programas servicios recursos dispositivos especializados al menos hasta que consigamos igualarlo en visibilidad y en acercarlo a la ciudadanía por tanto yo articulo un poco mi pensamiento de que podemos hacer las administraciones públicas en torno a tres ideas una es la de visibilizar y acercar la ciudadanía a la economía social para muchas personas todavía es una gran desconocida o al menos hay una idea bastante estereotipada de que es como algo muy muy paliativo de elementos muy paternalistas para colectivos muy específicos etcétera y como sabemos la economía social es algo mucho más amplio por otro lado apoyar y generar servicios y ahora veremos un poco qué cosas hemos hecho y por otro la promoción desde muchos lados desde la demanda la contratación y la compra pública hasta marcos legislativos o contextos como comentaban antes los otros ponentes que lo favorezcan en el caso de de Barcelona nosotros lo trabajamos en torno a un plan que fue el plan de impulso de economía social y solidaria que empezó en 2016 empezó con la construcción de un nuevo equipo de nuevos servicios por tanto a un ritmo pues como lo que cuesta empezar algo de cero y más dentro de la administración pero que digamos a 2017 2018 ya estaba bastante a pleno rendimiento que por tanto pues bueno digamos tuvo dos años y medio tres de funcionamiento en el pasado mandato y continúa en este nuevo mandato municipal esta fue la primera foto que hicimos de Barcelona de cómo estaba yo digo que creo que están un poco sobreestimados algunos números porque no hay no hay desagregación por ciudades y tuvimos que tirar de bueno de bastantes bases de datos difíciles pero si una cosa importante expresar es que la economía solidaria al menos como nosotros la entendemos habla del cooperativismo como uno de los buques insignias pero habla por supuesto también del tercer sector habla de las mutualidades que en Cataluña son bastante fuertes y no son mutuas hablo de mutualidades hablo de la economía colaborativa pro común que nosotros nos referimos a todo ese engranaje tejido que tiene que ver con lo digital pero que tiene realmente modelos colaborativos aquí es importante no confundir con Uber y Airbnbs donde los modelos colaborativos pues son bastante debatibles cuanto menos la economía comunitaria que nos habla de de bueno de toda una serie de de iniciativas muchas de carácter pequeño o no necesariamente de raíz muy muy de barrio muy de distrito pero que no necesariamente pasan todo por la profesionalización de la economía monetaria pero que también tienen dimensiones de economía social y solidaria por tanto entender la 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 de cada una de estas familias. No entraré ahora en explicarlo, pero bueno, simplemente sí que es importante entender que hay una diversidad de prácticas y énfasis también dentro de la economía social y solidaria. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué ha ocurrido en Cataluña, en Barcelona, en los últimos años? Y aquí creo que hay un cúmulo de elementos. Por un lado, yo hablaría de que hay un cierto cambio generacional, un cierto cambio cultural que tiene que ver con vivencias que hemos vivido en la última década a la sociedad, que pueden ser diversas, desde el 15M a lo mejor para algunos, la crisis en sí misma, otros procesos que se hayan podido vivir, la pandemia ahora mismo seguro que también, como comentaba Almudena, dejará una impronta a muchos niveles culturales y generacionales, pero ha habido un cambio cultural y generacional que ha promovido que mucha gente busque nuevas prácticas, nuevas formas de realizarse a nivel económico y profesional fuera de, a lo mejor, la economía convencional y que ha traído mucho interés. Yo creo que también ha habido un momento de confluencia de la economía social solidaria. Estas anteriores familias que comentaba aquí han tendido a confluir, de hecho, al menos en Cataluña se ha creado por primera vez la Asociación de Economía Social de Cataluña, que agrupa a todas estas familias por primera vez, a una entidad de quinto nivel y eso también, quieras que no, ayuda mucho. Y luego también ha habido un momento político, ha habido una apuesta muy fuerte del Ayuntamiento de Barcelona como capital, pero también ha ido acompañada, la verdad, de una apuesta de la Generalitat de Cataluña. Creo que también se está viendo, y más ahora, como comentaba Jaume Manel, que hay una apuesta, comienza a haber una apuesta también fuerte estatal, que honestamente no la he visto yo tanto anteriormente, por mucho que existiera la estrategia, pero sí que creo que estoy totalmente de acuerdo con Jaume Manel, que ahora vemos como que hay un cambio de etapa y no solo creo que es por el cambio político, sino que creo que tiene que ver con más elementos sociales o culturales y, bueno, pues estamos en un momento de crecimiento. Aquí os doy algunos datos de lo que está pasando en Cataluña, desde la Federación de Cooperativas de Cataluña a la creación de cooperativas o a las empresas que hacen el balance social. En Barcelona, por ejemplo, en dos años y medio vimos, hemos visto como el ritmo de crecimiento de la creación de cooperativas ha crecido un 24%. Hemos pasado de estar creando 30 al año a que se estuvieran creando 75. Tengo los datos de 2019 ya, aquí no están en este gráfico, pero estamos ya casi en los 90 en un solo año de creación. Por lo tanto, el ritmo de creación de cooperativas no es que sea el dato definitivo y único, pero sí que es un dato que nos da una pista de que algo estaba pasando y, de nuevo, por supuesto que en ningún caso la atribuiría solamente a las políticas del Ayuntamiento de Barcelona, pero sino a un conjunto de elementos donde las políticas públicas ayudan. Sí que era importante y aquí vuelvo al plan de impulso, decir que es verdad que es importante todos estos elementos culturales o generacionales o de contexto, pero las políticas públicas pueden hacer mucho, pero tienen que ir acompañadas de presupuestos. Y aquí yo quiero sí que poner en valor esta apuesta que creo que están haciendo también otros municipios, al menos en lo que yo conozco, por lo menos en Cataluña, pero creo que también en otras partes de España, poner presupuesto, poner visibilidad. En el caso de Barcelona estábamos hablando de 4 millones de euros para gasto corriente al año, por lo tanto son 16 millones en un mandato, más otros 4 en gastos de inversión, por lo tanto estamos hablando de 20 millones prácticamente de apuesta por la economía social y solidaria en 4 años. un comisionado de economía social como es el que yo ostento, por lo tanto un cargo dentro del gobierno especializado en esta materia y con este objetivo central y luego la creación de equipos, servicios específicos, equipamientos especializados que nos permitan realmente visibilizar y hacerlo emerger con fuerza. Este plan de impulso lo estructuramos en base a las ideas de promoción y refuerzo, o sea, cómo reforzamos lo que ya existe, cómo promocionamos para que aparezcan nuevas cosas, en base a 6 bloques, acompañamiento, cómo generamos acompañamiento para proyectos, cómo generamos herramientas de financiación, cómo generamos herramientas de intercooperación y formación, cómo generamos herramientas de comunicación, de equipamientos y recursos y también un trabajo de territorialización en barrios y distritos. A partir de aquí desplegamos un paquete de medidas, que fueron 300 muy grandes que ahora no me podría extender, pero por ver algunos resultados. Todo lo que tiene, nosotros le decimos hacer fácil la economía socialitaria, acompañar, formar, etcétera, etcétera, hemos tenido alrededor de 3.000 participaciones en esos tres años, dos años y medio que evaluábamos antes. 1.500 personas han sido asistentes a la oferta formativa donde ha habido más de 85 productos diferentes de pequeñas cápsulas a programas intensivos de varios meses de emprendeduría. Entre los diferentes servicios de asesoramiento tenemos 180 que han participado en programas intensivos de, proyectos que han partido en programas intensivos de acompañamiento de varios meses en torno a 500 proyectos que fueron asesorados en ese tiempo y bueno, eso viene a reforzarnos a que esta idea de si ponemos servicios al abasto, al alcance de las personas, servicios públicos de promoción económica, la ciudadanía responde y bueno, digamos que los utiliza y vemos ese crecimiento de la creación de cooperativas por ejemplo que expresábamos antes. Por ejemplo, en la Agencia de Desarrollo Local el peso en la atención de proyectos de economía social y de área proporcionalmente se multiplicó por dos en estos años. No me entretengo mucho más aquí, es un poco un zoom más preciso sobre algunos de estos programas que ya como os comentaba son de muchos tipos. Sí que hemos de decir que hemos abierto un equipamiento específico de la Agencia de Desarrollo Local Barcelona Activa específico exclusivamente con una incubadora propia para proyectos de economía social y de área en un sentido amplio pero sí que creemos que es buena esa polinización y esa relación con el resto de la economía no queremos tampoco aislarla pero sí sobre todo en un momento inicial de hacer emerger y de visibilizar las políticas de promoción económica y los recursos hacía falta también para generar elementos de especialización. Este es dentro de sus funciones de hace ya dos años y bueno pues la verdad es que con bastante éxito. Se llama Innova. Después también aparte de generar equipamientos 100% públicos hemos generado equipamientos en colaboración con tejido con entidades y empresas de economía social y de área de la ciudad. Aquí por ejemplo vemos uno que se llama Coopolis el Ateneo Cooperativo de Barcelona donde también ha participado y ha colaborado la Generalitat de Cataluña y donde digamos se hace también un esfuerzo de promoción e impulso pero esta vez directamente desde el tejido con el apoyo económico y de espacios del Ayuntamiento de Barcelona en una estrategia doble de complementaciones entre servicios puramente municipales y servicios que nosotros llamamos público cooperativos o público comunitarios. Otro proyecto de este tipo es Campico el Bici Hub que hemos hecho lo mismo con entidades cooperativas del tejido de la movilidad sostenible y que digamos nos puede dar otra idea de equipamientos parecidos pero una lógica más sectorial. Cancalopa es lo mismo en términos agroecológicos hemos trabajado también muy internamente con entidades representativas del sector generando programas conjuntos a través de convenios que yo creo que ha fortalizado tanto estas estructuras como los servicios y la capacidad que había desde las entidades de la administración pública de llegar capilarmente a sitios donde no llegan nuestros servicios directamente y eso también es una muestra que me ayuda a contestar la pregunta que venía después de cuál es la relación creo que es una relación bastante fluida desde el primer momento yo creo que las entidades representativas han visto una alianza en nuestra área y en nuestro departamento en los equipos que hemos creado y en las políticas que estamos desempeñando y hemos trabajado bastante codo con codo en desarrollar a través de un espacio que le llamamos el ámbito participado donde vamos contrastando esas políticas y donde representantes del tejido podemos ir intercambiando mediante grupos de trabajo etcétera etcétera y en el ámbito catalán hemos creado la red de municipios para la economía excesoritaria estos datos ya están anticuados ayer precisamente tuvimos asamblea la primera virtual que me toca ser presidente y hablamos ya de 42 municipios que básicamente representan el 60% de la población catalana por lo tanto estamos hablando de algo importante y luego en el ámbito internacional hicimos un experimento que ahora la verdad es que hemos tenido que replantear en estos tiempos con Montreal y Seúl de crear una herramienta de transmisión de políticas y ahora estamos un poco intentando hacer un traspaso hacia el Global Social Forum que lidera Seúl y que un poco es la herramienta internacional que tenemos las ciudades para colaborar en políticas de economía social polinizar con la economía social y solidaria el ayuntamiento para nosotros eso es clave como otras políticas del ayuntamiento de vivienda de educación de salud de alimentación etcétera pueden incorporar la economía social y solidaria y como sobre todo la contratación pública aquí ha habido una apuesta bastante fuerte con cláusulas muy específicas nuevas innovadoras dedicadas a la economía social aparte del cláusulado social y ambiental que se ha impulsado estas cláusulas lo que nos permite la ley es que en algunos casos obligan a que un 35% de la subcontratación sean empresas y entidades de economía social y solidaria y luego aparte un impulso fuerte a la contratación reservada que pasamos en cuatro años de 7 a 11 millones de euros de contratación reservada en el Ayuntamiento de Barcelona y luego hemos creado un servicio una oficina y un directorio en línea para que unidades de contratación y empresas proveedoras puedan encontrar fácilmente y puedan ser asesoradas a la hora de elaborar pliegos cómo incorporar la economía social y solidaria y las proveedoras de la economía social y solidaria en su contratación aparte otras políticas ya os digo como las de vivienda etcétera por ejemplo en temas de consumo hemos trabajado muy fuerte con generar la fira de consumo responsable que hacemos durante la Navidad en el espacio más central de Barcelona que es la Plaza Cataluña donde cada año de manera consecutiva se ha convertido en un elemento central de las navidades barcelonesas que es esta fira de consumo responsable y economía social y que bueno pues que como veis 160.000 personas la visitan etcétera estamos hablando de algo grande llegar con la economía social y solidaria donde más cuesta y más difícil es llegar que es a las personas migradas a los colectivos vulnerables a veces no es fácil más allá de las empresas de inserción llegar a estos colectivos con propuestas de emprendeduría de economía social y solidaria hemos trabajado en este sentido con trabajar incluso con personas en situación irregular con diferentes proyectos de cooperativismo en este sentido algunos con más éxito que otros pero creo que hemos abierto un camino importante también trabajar a nivel de barrios en barrios con rentas bajas y altos niveles de paro cómo podemos hacer llegar a la economía social allí continúo para no entretenerme y luego en este debate sobre la modernidad y sobre el digamos el reto tecnológico comentaba también antes Almudena cómo posicionar la economía social dentro de todo eso y aquí hemos también querido generar una alianza de ciudades para ser capaces de entender cuál es la economía colaborativa cuáles son los valores de la economía social y solidaria en el mundo de las plataformas e impulsarlo de diferentes de diferentes maneras a través de redes de trabajo a través de programas de financiación etcétera tenemos un programa del que estoy especialmente orgulloso que se llama La Comunificadora donde han pasado ya más de 50 proyectos en tres ediciones y donde básicamente impulsamos nuevos proyectos con lógica digital pero dentro del marco de la economía social y solidaria estos son los niveles de evaluación que hemos tenido por parte de las entidades y organizaciones que no ahora entro pero en general son relativamente positivos sobre todo lo que más se valora es la presencia de la visibilidad y la presencia de recursos y ahora estamos en un proceso que digamos que es la nueva fase en este mandato y por eso ahora no tenemos todavía un plan de impulso nuevo que es la elaboración de una estrategia de ciudad a 10 años vista estamos construyendo desde hace un año ya con todo el sector una estrategia de ciudad compartida que sea no solo para el ayuntamiento sino para el tejido donde todos nos alineamos con unos objetivos y unos 10 proyectos clave que no puedo explicar todavía porque estaría haciendo spoiler que con el COVID se ha retrasado pero que esperamos poder presentar en otoño y dentro del marco del COVID de la situación que tenemos ahora hemos preparado un paquete de 6 medidas que hemos lanzado y hemos presentado hace unas semanas un poco para en clave reactivación después de la situación con una mirada puesta pues eso en intentar amortiguar el golpe y aprovechar también las oportunidades que nos abre en este momento por un lado un proyecto que le decimos a ECHEQM que quiere decir cómo levantamos la economía estereosolidaria que es un programa muy específico de acompañamiento en la reorganización estratégica de proyectos que están en dificultades por la nueva situación esperamos llegar a 350 empresas o entidades aquí estamos ya funcionando desde hace unas semanas hemos generado dos fondos de crédito cooperativo para proyectos considerados de más riesgo conjuntamente con dos entidades de las finanzas éticas y las finanzas cooperativas de Cataluña que es Banca FIARE y COP57 que también están también activos en toda España básicamente son 4 millones de euros de los cuales la administración pública ponemos 400.000 y el resto lo ponen estas entidades y digamos que vamos ayudamos a cubrir riesgos en casos de impagos de manera que se pueda más fácilmente hacer estos créditos tenemos ya experiencias anteriores que han funcionado muy bien con prácticamente cero morosidad dos paquetes de subvenciones fuertes que ya funcionan cada año pero que hemos reforzado este año uno más enfocado a la economía de barrio y otro más en términos de ciudad pero con una mirada de economía social y solidaria que esperamos llegar a 200 250 proyectos con 1,2 millones de euros acuerdos de colaboración como os decía antes con diferentes actores desde la federación de cooperativismo de vivienda la confederación del tercer sector la red de economía solidaria la confederación de empresas de cooperativas de trabajo el Ateneo Cooperativa de Barcelona donde ponemos recursos de manera compartida para generar dispositivos de reactivación que capilarmente o sectorialmente lleguen a espacios concretos la construcción de la estrategia que os comentaba antes a mirada 2030 y por último una prolongación de esta dimensión de digitalización o plataformización en colaboración con una universidad que llevamos ya años trabajando en este tema que es un programa que incorporará financiación y acompañamiento intensivo para proyectos para que la economía social y solidaria se digitalice y se plataformice con más facilidad porque creemos que es un reto absolutamente inevitable donde hemos de reconocer que una parte de la economía social y solidaria se está quedando atrás como le pasa a otros sectores y aquí tenemos que dar un impulso fuerte y también llevar los valores de la economía social y solidaria al mundo digital y con eso paro la presentación del resto de preguntas que hacíais bueno no me entretengo mucho en lo internacional porque creo que ya también han comentado bastante otros casos quizás yo añadiría a los que ya han comentado el Quebec creo que es una experiencia también muy potente en términos de bagaje y de historia de desarrollo de la economía social y solidaria y de generar estructuras muy sólidas y muy de confluencia para poder desarrollarla por tanto bueno simplemente recalcar que la experiencia de Quebec yo creo que también es bastante interesante y al menos es uno de los que uno de los territorios con los que nosotros nos hemos relacionado más en este sentido aparte un poco de las que tenemos más cercanas como puede ser sobre todo el norte de Italia y Francia y sobre los retos futuros bueno la relación con las entidades representativas ya he dicho antes algo sí que decir que creo que es bastante fluida de hecho ahora en momentos de crisis hemos hecho un gabinete de coordinación de crisis aprovechando el espacio que tenemos de trabajo de la estrategia y que esto nos permite pues bueno generar estrategias complementarias incluso yo en algunos momentos he podido hacer de puente con por ejemplo con Maravillas con la directora de Economía Social para que pudieran explicar problemáticas específicas que están teniendo la economía social en Cataluña o sea puente con otras administraciones incluso con la Generalitat y después generar estrategias conjuntas de allá donde no llegamos unos que lleguen los otros a allá donde unos necesitan ayuda para poder llegar nosotros a poder poder apoyarles y hacer un bueno pues una un impacto mayor que al final es lo que es lo que lo que buscamos siendo siempre conscientes de esta diversidad de actores de la economía social que es creo muy importante conocer y respetar y potenciar desde la administración pública y por último sobre horizontes de futuro me dedicaré simplemente a enumerar algunos retos que creo que tenemos como economía social tanto el tejido como la propia administración pública y que bueno nos han de guiar un poco en el futuro y más en el nuevo contexto yo creo que se han abierto muchos riesgos en esta situación pero también se han abierto muchas oportunidades las hemos de aprovechar creo que por ejemplo en la contratación pública hemos de hacer un paso un paso más allá sobre todo a nivel autonómico y estatal pero también municipal cómo podemos hacer que la economía accesoria pese cada vez más en la contratación pública cómo podemos estudiar modelos de concertación que no necesariamente impliquen modelos de competencia con con determinados sectores mercantiles sobre todo en atención a las personas tenemos experiencias muy interesantes con mucho bagaje como pueden ser las italianas y ámbitos como el de la salud donde eso ya se trabaja desde hace tiempo seguir apostando por esa confluencia dentro de la de la búsqueda de objetivos concretos comunes desde la diversidad de la economía social y solidaria cómo afrontar yo creo ese reto que también emerge con fuerza que ya antes del COVID estaba con fuerza que los agricultores nos ponían sobre la mesa que es esa nueva relación entre lo urbano y lo rural cómo nos relacionamos con el sector privado con el modelo alimentario primario perdón con el modelo alimentario creo que aquí también la economía social y el sector alimentario tiene mucho que decir tanto en la producción como también en la en la consumo y la comercialización ya es fuerte en ese sector comparado con otros pero creo que tiene todavía mucho camino a recorrer y creo que tiene mucho que decir en ese nuevo repensar la relación de lo rural y lo urbano la revolución tecnológica no es algo que podamos elegir está aquí para quedarse y de nuevo creo que pueden ser oportunidades pero tenemos que ser capaces de trasladar los valores de la economía social a ese ámbito aquí el cooperativismo de plataforma ayer mismo antes de ayer estuve visitando Suara que es una de las cooperativas de trabajo más importantes de Cataluña 1200 socias y digo socias porque la mayoría son mujeres 3000 casi 5000 trabajadoras de la atención a las personas y están trabajando en generar una plataforma porque ven que en el sector de los cuidados están entrando las plataformas como Uber digamos en el mundo del taxi pero en el sector de los cuidados y que son capaces de generar alternativas desde la economía social de cooperativismo o no o llegaremos tarde y perderemos esos determinados sectores económicos cómo afrontar el crecimiento de escala hay mucho tejido de economía social pero muy pequeño este doble cómo se dobla el ritmo de creación de cooperativas que os mostraba antes creo que va muy ligado también pero a un tejido muy pequeño y todavía débil necesitamos también actores grandes que puedan actuar en determinados sectores como el energético el financiero etcétera por suerte están apareciendo desde hace ya unos años y algunos ya existen en contradicción pero creo que aquí tenemos que también mirar con menos complejos en la posibilidad de escalar y de crecer buscar diferentes modelos de escalar quizás por cooperativas de segundo grado por confederaciones cooperativas territoriales como en Italia etcétera luego ver cómo vamos a afrontar esa debilidad empresarial que está muy ligado a aspectos de los que antes comentaba tecnológicos de escala etcétera pero no solamente hay dinámicas a veces de autoprecarización en el tejido de la economía social y solidaria que tenemos que revisar y tenemos que por ejemplo a lo mejor revisar nuestra relación con el crédito con el apalancamiento financiero etcétera y por último yo creo que dos cosas polinizar polinizarnos mutuamente con otros sectores de la economía que no son economía social tenemos mucho creo que aprender también como economía social de otros sectores económicos y viceversa y creo que también a veces esa polinización mutua nos puede ayudar a todos pienso en la pequeña y mediana empresa pienso en el mundo del comercio por ejemplo donde instrumentos de la economía social como la cooperatización de servicios o el traspaso la transformación de empresas en crisis o empresas en relé de generacional en empresas cooperativas puede ser muy interesante para trabajadores por ejemplo y por último cómo podemos en general llegar desde la economía social a las mayorías sociales no quedarnos en ámbitos muy específicos o ámbitos de población muy concretos por ejemplo cómo podemos llegar a las personas migradas creo que aquí pues son algunos de los retos y esperemos que por ejemplo el estar más presentes en el mundo de la educación y en general en las políticas públicas económicas tanto estatales como autonómicas como municipales pues nos ayude a ello y lo dejo aquí para dar paso a la conversación que queda poco tiempo creo Pues muchas gracias a los tres si os parece eso como nos quedan diez minutillos y vamos a intentar ser puntuales y también ha ido gente que bueno se ha ido despidiendo si las personas que queráis tenéis así alguna pregunta pues adelante con ella podéis levantar la mano o escribirla en el chat y se la vamos trasladando a las personas que hay algunas por aquí que os comento hay bueno hay una pregunta de una compañera que dice muchísimas gracias por todas las intervenciones coincido con las reflexiones sobre el papel crucial de la economía social y solidaria sin embargo este año con el cambio de gobierno en Madrid bueno nos retiraron las becas para poder estudiar en el posgrado de economía social y solidaria y no hemos tenido ayuda en los viveros de empresa de Madrid nunca se mencionan y promueven formaciones sobre formas de emprendimiento colectivo pasamos por la vida escolar sin ni siquiera que nos suene que es una cooperativa desde las administraciones públicas cómo se puede cambiar esta realidad cómo se pueden proteger esos planes esos proyectos cómo se les puede dotar de presupuesto independientemente de quién esté al frente de la administración bueno esa es una pregunta que plantea una compañera y luego hay otra persona que da las gracias y solicita las diapositivas de Álvaro Sí, sí, sí os las paso Sandra están en catalán eso sí pero yo creo que se entiende bien también es interesante a lo mejor que tanto yo creo que el plan de impulso como el plan que en su momento se hizo para el ayuntamiento de Madrid están disponibles en la web Sí, también incluso sí que tenemos una versión traducida y maquetada en castellano incluso en inglés Bueno, pues esas son las que tenemos hasta ahora si queréis así a mí me parece o sea que lo comentabas tú hacia el final o sea como que es clave la presencia en la educación ¿no? si no si no estamos también en ese espacio yo creo que es muy complicado ¿no? porque luego es verdad que es que te encuentras de casualidad con la economía social si no es muy difícil como no está muy visible Sí yo a ver yo creo que en esto nos queda bastante camino es uno de los temas en los que nosotros del plan de impulso reconozco que hemos podido hacer menos era un objetivo que también teníamos pero pero no hemos no hemos llegado la verdad también es verdad que es del ámbito municipal la capacidad de influencia sobre el sector educativo es menor pero pero ahí queda camino es algo que con el director general de economía social de la Generalitat de Cataluña también hemos hablado de ver cómo podemos acercarlo comenzando por las universidades al menos en Cataluña yo no conozco ningún departamento específico dedicado a la economía socialitaria ni siquiera un grupo de investigación completo sí que existen profesores sí que existen algunos posgrados creo que ahora mismo ni siquiera hay ningún máster al menos en Cataluña a nivel español creo no sé si el de Valencia pero lo que hay son algunos posgrados como el vuestro y creo que fuera no hay en general dentro del mundo universitario y poca presencia y dentro después de los programas yo tengo un amigo que da emprendeduría en secundaria y me lo comentaba que en el temario no existe aquí yo creo que es un reto y aquí sí que creo que Juan Manuel que desde el ministerio podréis hacer yo creo una influencia a lo mejor más sistémica en ese sentido todo y que después cada uno en nuestro territorio podamos hacer hacer labor nosotros hemos tenido un par de programas copiados del Quebec de fomentar el cooperativismo entre jóvenes mediante la mediante generación de experiencias cooperativas en el marco de institutos tanto de formación profesional como como de la no con lo profesional digamos y la verdad es que han sido exitosas pero claro son a lo mejor hemos hecho 10 proyectos en 10 institutos que duran creo que todo el año y yo creo que han sido positivos pero no deja de ser algo todavía pequeño para todo el ecosistema educativo Sí, o sea yo por nuestra parte dentro de la en la Comunidad de Madrid sí que existe en la Universidad Complutense de hecho una cátedra de Economía Social que además nos ha ayudado mucho en distintos estudios tanto en la investigación para el tema del relevo generacional como un programa que desarrollaron específicamente para dotar de formación para formar a los formadores en los colegios y que se pudiera hablar de Economía Social y que pudieran tener ese contacto es cierto que yo con respecto a lo que dice de las becas de estudiar de los estudios lamento decirte que no tengo conocimiento porque me imagino que las becas las vendrían de parte del área de educación no de la propia economía social o sea hay netillas fuera de juego no sé exactamente a qué se refieren tampoco sé si se refiere a nivel comunidad o si decir gobierno pues no lo sé no sé exactamente si es una cuestión que se daba antes y ahora ya no se da lo desconozco digamos en cualquier caso le puedes facilitar mi correo y nos ponemos en contacto y investigamos a ver qué es y coincido 100% con Álvaro en que nos queda mucho recorrido mi intención es que en estos convenios que os digo que tenemos que renovar y precisamente utilizando esos fondos irrepartibles del cooperativismo estamos planificando a nivel municipio porque la comunidad de Madrid la componen 179 municipios no sólo el ayuntamiento de Madrid que parece que al final por ser el que más peso pues todo se desarrolla en un mismo sitio entonces nuestra intención es y de hecho ya hemos hecho un análisis de los centros de formación profesional que hay en cada uno de esos municipios para arrancar una acción aunque sólo sea una charla divulgativa el siguiente paso será el persuadirles a incorporar de alguna manera igual que tienen ya está bastante estandarizado que casi todos los colegios de institutos y demás tienen sus sus aularios de emprendimiento ya tienen como sus pequeños pilotos ¿no? pues poder en ese entorno de emprendimiento que por eso os decía lo de que me gusta disociar individual y colectivo porque la parte de emprendimiento te ayuda a introducir el concepto y al mismo tiempo le cambiamos un poco las connotaciones que tiene ¿no? entonces estamos trabajando en ello ¿no? como se dice y esa es nuestra intención es poder difundir a nivel muy local y de hecho utilizamos experiencias para que se adhieran lo que en un momento fue sólo en la lo que se dice de la cooperativa de la comunidad de la Sierra Norte pues que se pueda abrir a otros ganaderos ¿no? en la comunidad de Madrid hay 112.000 cabezas de ganado repartidas y vayamos incorporando poco a poco pues eso ese conocimiento para que como tú bien decías Sandra no conozcas la economía social cuando estás en la universidad si tienes suerte y si no después en tu andadura personal ¿no? yo estoy de acuerdo en que esta es una de las grandes carencias que hay actualmente en la economía social y lo leo al tema de la visibilización hay una carencia de visibilización general en la economía social que se traslada también al ámbito educativo y al ámbito universitario pues esto esto es un poco un poco triste pero realmente es así porque la enseñanza universitaria debía ser como en muchos otros casos punta de lanza en esta cuestión antes ha comentado el Mudena el caso de la cátedra de yo creo que es de la escuela de la escuela de estudios cooperativos ¿no? de Gustavo y de Marbel yo creo que están haciendo una labor muy importante porque lo están ligando también Marlleva las ventanillas de creación empresarial que hasta ahora pasaba lo que ha comentado antes Álvaro los estudiantes o quien quisiera montar una empresa acudían a los distintos servicios y directamente no se les da la opción de crear de un emprendimiento colectivo o sea tú tienes la opción de tu sociedad limitada te dan las cuatro opciones posibles pero nunca las de un emprendimiento colectivo si partes de que en esos primeros estadios ni siquiera se te oferta la opción claro ¿cómo vamos a desarrollar cooperativas? yo quiero apuntar algún otro elemento en este sentido bueno CEPES tiene una publicación sobre los distintos estudios universitarios que hay son bastantes ahora es una visión es una visión bastante optimista porque meten en el mismo saco pues cualquier estudio que haya relacionado con discapacidad pues ya está metido ahí dentro de o sea no son específicos de entidades de la economía social promoción del cooperativismo mutualismo pero existe o sea si queréis bueno os lo puedo facilitar pero es tan fácil como ir a la parte de publicaciones de la página de la página de CEPES y bueno y ahí hay una una tarea muy importante muy importante que hacer y no solo en el ámbito universitario es que habría que partir de los niveles educativos más más bajos y ahí tenemos la labor muy interesante que están haciendo desde UAPOE ¿no? que hay que apoyar porque a través de las cooperativas de enseñanza o sea es casi la única herramienta que nos queda ¿no? si en el ámbito público en los colegios públicos ni en los concertados no suele haber por lo menos que se den los estudios en las cooperativas de enseñanza entonces ahí bueno pues tenemos una pequeña lucecita pero hay experiencias interesantes ¿no? de fomento de la emprendeduría y que también meten en el cooperativismo o sea recuerdo alguna en Asturias y alguna más pero es yo creo que es una gran gran sin duda vale voy a recoger dos preguntas que han hecho por aquí algunas yo tenía ahí una pregunta específica que comento pero di tú primero justo era esa una es el uso del balance social como herramienta para acceder a la reserva de contratos públicos ¿no? que es algo que se ha empezado a trabajar desde Barcelona y luego otra compañera Estivali desde la Amazonía ecuatoriana os pregunta qué recomendaciones le daríais ellas están trabajando con un cantón agrícola indígena y quieren promover a sus agricultores y agricultoras desde una plataforma digital entonces recomendaciones para promover la internacionalización la publicidad la digitalización y una más con respecto al tema educativo a distintos niveles en estos momentos conozco mejor el universitario hay mucho que mejorar bueno habla un poco de que no es igual la accesibilidad para todo el mundo entonces si queréis si queréis darle a estas y si surge alguna más la comentamos después sobre lo del bueno solamente un comentario en el que ya comentaban Almudena y Juan Manuel incluso y a nosotros todavía nos pasa y eso que tenemos servicios especializados de asesoramiento dentro de la gente de desarrollo local todavía de vez en cuando me encuentro alguien que me dice que por suerte ya es muy 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 raro y enseguida miramos a ver qué pasa pero cuando vas a un asesor de un servicio público de apoyar la emprendeduría que te desaconsejan directamente que por qué te vas a meter en ese jardín de hacer una cooperativa de tres compañeros que van allí a un proceso de más ingenieros y les desaconsejan no te vayas en ese jardín desde el desconocimiento etcétera etcétera que yo soy el primero que había compañeros amigos que les digo no te merece la pena ahora montar una cooperativa yo no estoy diciendo que sea la solución siempre ni mucho menos pero que que sí que durante muchos años nos hemos encontrado con un desconocimiento y una mirada bastante de invisibilización de esta opción que que creo que al final el problema más allá de cualquiera más justo y injusto es que nos hace perder posibilidades de para la economía y para nuestra sociedad y que eso es lo más grave más allá de visiones ideológicas o lo que sea dicho esto lo del balance social a ver el balance social no juega ningún papel en la contratación pública empecemos por ahí eso las barreras jurídicas para que eso pudiera pasar son grandísimas todo lo que sea salirse del objeto del objeto del contrato es vamos tierra tierra no tierra no no pisapla ¿no? y lo que sí que hemos hecho es incluir en algunas de las líneas de subvenciones del ayuntamiento que la el haber hecho el balance pues te aporte algún punto te aporte digamos te posicione mejor como que tú estás haciendo herramientas utilizadas herramientas de autodiagnosis sobre la la tema tu actuación social y ambiental y por tanto pues bueno genera una serie de 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 elementos de confianza hacia esa entidad o empresa etcétera y no solamente lo hacemos con el balance de la economía social de la red de economía social de solidaria perdón sino también con el balance de la economía en común y otros balances que pueda haber en ese sentido también de no discriminar las diferentes familias de la economía social en la contratación ya te digo que no hemos lo estuvimos mirando pero no no es posible sí que hay un proyecto un proyecto de la generalitat de generar una especie de indicadores de fin que definian la empresa social pero ahora mismo el tema este está parado después de que se parara lo que se ha llamado allí la ley aragonés y ya veremos cuando se retoma nosotros hemos hecho algún piloto de intentar generar análisis de indicadores sociales y ambientales lo que se llaman los ASEG ambiental, social y buen gobierno sobre un paquete de proveedoras del ayuntamiento sobre todo de servicios sociales para entender en caso de que un día pudiéramos utilizar algún tipo de indicador en contratación en términos de balances poder ver cómo es la foto actual porque en realidad si tuviéramos que poner abajo una ratio salarial o cualquier otro elemento en realidad no tendríamos datos sólidos sobre cuál es la foto de la realidad y hemos hecho un piloto en ese sentido o sea que más preparando un terreno por si en algún momento se abre esa posibilidad jurídicamente hablando y respecto a la pregunta de la compañera de Ecuador claro, necesitaría hacerle muchas preguntas yo a ella para entender bien el proyecto y para no decir tonterías yo lo primero que me sale decir es que yo no me iría directamente a mirar la internacionalización claro, depende de los volúmenes y depende si es mucho monocultivo y tal pero yo buscaría más zonas urbanas próximas que muchas veces están trayendo alimentos y yo eso en Latinoamérica lo he visto mucho de muy lejos cuando tienen tejidos campesinos que tienen bastantes problemas para comercializar sus productos y para mí claro, una diferencia muy grande es si está buscando consumidor final o está buscando detallista por eso que necesitaríamos hacerle muchas preguntas y si quiere si intercambiamos contactos podemos intentar ponerle en contacto a alguien que tenga experiencia en experiencias de ese tipo y más en esas latitudes no sé si el resto queréis añadir así alguna alguna cosa más yo quería añadir en relación con la contratación pública y la utilización de balance aquí en mi opinión además de por supuesto hay que potenciar muchísimo las cláusulas sociales medioambientales utilizar bien las reservas de mercado que contempla la ley de contratación pública pero hay un elemento que es fundamental y que muchas veces parece que obviamos es que la administración es el gran contratador de este país entonces bueno hay cifras que lo valoran entre el 10 y el 20% eso supone aproximadamente unos 200.000 millones de euros entonces volvemos otra vez al tema de la visibilización si dentro de las propias entidades dentro de las propias administraciones cuando tienes que contratar a la hora de pedir presupuestos no pides presupuestos a entidades que sabes que de antemano no te hace falta ni unas cláusulas sociales de la contratación sabes que ya lo contemplan al contratar con una empresa de inserción sabes bueno para empezar que tiene un balance social porque es obligatorio pero además sabes que tienen una finalidad social clara y que te van a prestar un servicio fantástico a un precio competitivo en el mercado porque no vas a contratar no se hace se pide a veces se pide informes a consultoras que te los hacen como churros cosas de estas que carecen de sentido y hay muchísimo gasto que podía derivarse hacia entidades de la economía social y potenciar el crecimiento de las entidades de la economía social luego por otro lado hay una carencia absoluta al menos es mi percepción yo he estado en muchísimas mesas de contratación en el ministerio porque durante una época llevaba las evaluaciones de fondo social europeo y en las propias mesas de contratación no saben muy bien qué son las cláusulas sociales y medioambientales entonces hay que hacer una labor de oye parece mentira pero a la abogación del estado que está ahí que son personas hiperpreparadas entonces en cuanto se lo cuentes a los subdirectores y subdirectoras que llevan administración financiera a los secretarios de las mesas de contratación oiga que esta posibilidad existe que no se está haciendo uso suficiente entonces hay una labor de formación y de sensibilización importantísima y luego no sé a la compañera de Ecuador yo por echarle un cable no sé si le va a ayudar mucho pero en el ministerio tenemos una cosa que se llama que es una convocatoria anual no la llevamos nosotros en la subdirección se lleva en la subdirección internacional es una convocatoria de asistencia técnica internacional se trabaja muchísimo prácticamente en exclusiva con con América entonces cabe la posibilidad de presentar la solicitud de que acude una persona experta al terreno y puede asesorar en determinadas materias entonces bueno si si quiere le facilito la información para que pueda si lo desea presentar un proyecto y buscamos a la persona experta que no tiene que ser del ministerio que está abierto a comunidades autónomas y ayude a otras personas expertas entonces puede ser una opción pues que se desplace al terreno y pueda ver realmente cuáles son sus necesidades y a ver si puede aportar soluciones no sé por aportar un elemento práctico que se lo ocurre ahora mismo pues si quiere la compañera luego dejarnos su contacto pues os lo intercambiamos para que le podáis decir y luego hay un par de referencias para para el Mudena una que pregunta por la feria de economía social y solidaria que se ha realizado en varias ocasiones preguntan si va a realizarse nuevamente y luego hay otro comentario de otro compañero que dice me gusta mucho la frase no me he despescado enséñame a pescar dice pero se ha repetido muchas veces y dice quizás a veces parece que nos quieren mandar a pescar sin caña sin maldades y en esto me refiero al soporte necesario para la economía social en forma de recursos materiales y económicos los pilares básicos aparte de todos los demás comentario no sé si quieres así añadir algo sobre bueno con respecto a la primera pregunta de lo de la feria de la economía sí que sé que en el pasado se hizo ahora no nos hemos planteado la verdad repetirlo entre otras cosas por las circunstancias en las que estamos en las que todo lo que es físico pues representa un problema pero no está descartado simplemente bueno las circunstancias nos han hecho tener que priorizar y centrarnos en otro en otro tipo de de actividades ¿no? eso no quiere decir que no se pueda hacer eso con respecto a con respecto a la feria y luego con respecto a lo de la caña no estoy externalizando responsabilidades ni mucho menos estoy diciendo ahí os busquéis la vida ¿no? no estoy diciendo eso estoy diciendo que hay que conciliar los dos elementos por supuesto que hay que ayudar económicamente en la medida de nuestras posibilidades impulsar con medidas económicas no da igual que sea para la construcción que sea la inversión que sea para la adhesión la digitalización de todo el forma y la batería de ayudas que hay pero sí que es verdad que creo que que la administración tiene que jugar un rol que es tremendamente más complejo que solo activar una maquinaria expendedora de dinero que es la la transformación social y eso implica pues actuar localmente implica hacer un análisis un conocimiento establecer muchas veces pues esas colaboraciones con unos y con otros que bueno que son mucho más complejas al final lo que estás buscando es una transformación y yo creo que la administración debe estar ahí pero no es excluyente no es excluyente pues parece que no ha habido más preguntas no sé si alguien quiere aprovechar la última oportunidad si no bueno son las 7 y cuarto así que os hemos robado un cuarto de hora más de tiempo por nuestra parte vamos yo muy satisfecha porque en realidad yo creo que para toda la gente que lo ha escuchado pues esta es una manera ¿no? de dar voz a las administraciones y de que se escuche pues el interés que hay el esfuerzo que se hace y un poco todo el trabajo ¿no? que está bueno pues que está a disposición de las personas que formamos parte de este sector yo creo que es bueno también está en nuestra mano ¿no? el acercarnos el dialogar el plantear ideas y por supuesto el que pueda ser un diálogo abierto así que muchas gracias a los tres por dedicarnos este ratito y nada seguiremos construyendo eso es muchísimas gracias a vosotros ¿eh? Sandra yo por mi parte agradeceros enormemente habernos dado esta oportunidad tanto a ti como a Romina y al resto del equipo que hay detrás que están luchando por este proyecto y bueno recordaos que este sábado es el Día Mundial del Cooperativismo no nos vamos a ver entonces pues un abrazo muy fuerte y mucho ánimo que todos tenemos que empujar en el mismo sentido porque por el proyecto desde luego merece la pena pues nada me sumo agradecimientos y aprovecho también para facilitar el Día del Cooperativismo y nada esperemos que nos podamos seguir encontrando porque salen nuevas políticas con visión y con medios seguro seguro que sí pues muchas gracias a los tres solo apuntar una cosa digo fíjate si es bueno el mundo de la economía social y el cooperativismo que estamos Madrid y Barcelona ¿eh? aquí sentados que somos presuntamente rivales nada por supuesto yo creo al contrario que lo interesante lo habéis comentado en varias de vuestras ponencias el compartir buenas prácticas yo siempre creo que eso es como como súper inspirador ¿no? de cosas que se hacen en un sitio que se pueden transferir a otro así que nada por supuesto el tejido de la economía social y solidaria madrileña es muy interesante muy potente y de hecho hablando de las experiencias innovadoras en el mundo agroecológico que estamos hablando de Ecuador bajo las faltas talagüertas fue una referencia importantísima en su momento una experiencia madrileña de cooperativismo mixto muy potente pero tantas otras los mares que han estado estos años surcando los madriles nos ha faltado un poquito de agua para mantenerlos ahí al final bueno pues muchas gracias y un abrazo a los tres un placer gracias hasta luego chao